Esta macrorrueda, que gracias a FEDESOFT, PROXPORT, la Cámara de Comercio, lleva nueve versiones, esta es la versión número nueve, lo que busca es azorcar el mercado internacional, compradores internacionales a la industria TI de las regiones. Tenemos cerca de 45 compradores internacionales, más de 90 empresas nacionales, donde se reúnen a mirar productos, servicios, posibilidades de negocios, de uniones, de esfuerzos, de intercambios comerciales, entonces siempre esto tiene que ser un balance muy positivo. En la versión anterior se plantean posibilidades de negocio, el pasado hasta por 20 millones de dólares, esperamos que el balance de este año sea superior y cada vez sea más y superior porque, repito, el Ministerio TIC está haciendo todo, todo el esfuerzo para fortalecer esta industria y eso ya lo tienen claro los compradores internacionales. Definitivamente ve uno con mucho entusiasmo el momento coyuntural importante que está viviendo nuestro país en materia de tecnologías de información y comunicaciones y especialmente en la industria de software.